Y un tema parecido y que no es nuevo se vive actualmente en Piangüita y La Bocana. Allí la comunidad ha manifestado que está muy inconforme debido al cúmulo de basuras que llegan de Buenaventura por el mar y que afean las playas, afectando lógicamente al sector turístico. Hablar de Piangüita y La Bocana es sinónimo de descanso y diversión para quienes viven fuera de estos sectores, pero para sus habitantes es un lugar lleno de problemáticas y al que sienten, según ellos, que el abandono del estado es total. Aquí, según sus moradores, el problema mayor que tienen es ver estancado el turismo por culpa de una falta de política en el tema de manejo de basuras. Nos las causa el municipio de Buenaventura y hasta estas horas no hemos recibido ningún auxilio ni ninguna ayuda del municipio ni del gobierno que nos colabore respecto a la basura, porque nosotros la problemática aquí del turismo es todo de la basura. Las playas de La Bocana y Piangüita ofrecen al turismo un lugar propicio para descansar, pero el esfuerzo lo están poniendo sus habitantes para que lleguen más visitantes, porque según sus palabras las administraciones los han dejado solos. Aquí nos toca enterar la basura hacia el fondo de la montaña porque no tenemos un centro de acopio, no hay una demoladora de basura. El municipio y el gobierno nos ayuden para nosotros poder trabajar con esa problemática. Nosotros le pedimos al municipio y al gobierno que nos den una ayuda. Hay quienes aseguran que pagan los impuestos y hasta el derecho a utilizar el muelle turístico, pero que los recursos de INSIBA no los ven reflejados como debería ser. INSIBA recibe los ingresos de todo el personal que viene para acá porque nosotros somos los que estamos fomentando el turismo. INSIBA no se hace notar por ningún lado. Es más, las personas que hay acá tenemos que pagar un ingreso al muelle cuando somos nativos, que yo creo que es injusto si nosotros somos los que le estamos dando las entradas a través del turismo. A INSIBA debería tener un tratamiento diferente con todos nosotros los nativos de estos sectores. Quienes viven en La Bocana y Piangüita dicen que están cansados del abandono del Estado y que no quieren ahogarse entre las basuras esperando a que las entidades ambientales comiencen a interesarse por esta zona turística que también es del municipio de Buenaventura.